El día de hoy, 27 de enero del 2014, se cumple un año de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya que puso fin al diferendo marítimo entre Perú y Chile. Para hablar sobre este hecho histórico y lo que significa para nuestro país, se encuentra en Estudios, Daniel Parodi, historiador. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí y a tus órdenes. Bueno, usted había propuesto en algún momento que este día se llame el Día de la Civilidad. El presidente Ollantumala quiere llamar el Día de la Soberanía Marítima. ¿Qué le parece la propuesta? Bueno, yo creo que no se opone. A mí el Día de la Civilidad me gusta porque es un triunfo civil. Participan militares. En el equipo hay principalmente marinos, especializados cartógrafos, etc. Pero en lugar de un general o un almirante, al frente tuvimos a un gran agente que fue Alan Wagner. Y en lugar de soldados hubo abogados y diplomáticos y la sociedad civil también se sumó para que el proceso se condujese en un ambiente cordial con Chile. Sin embargo, también es cierto que el Día de la Soberanía Marítima es pertinente, pues porque es el día que recuperamos o ganamos 50.000 kilómetros cuadrados de mar. Entonces, si se trata de encontrar un consenso entre la propuesta presidencial y la mía, podríamos quedarnos con el Día de la Civilidad y la Soberanía Marítima. Creo que los civiles merecemos una efemérides. Ten en cuenta que en nuestra historia todas nuestras efemérides son militares. La batalla de Ayacucho, la batalla de Junín, la batalla de Angamos. Este es un triunfo civil. Entonces, ese aspecto también hay que levantarlo. Bueno, y hablando de triunfo civil, ¿qué imagen queda después de la AIA, entre la relación entre Chile y Perú? ¿Cómo ha influenciado esta decisión sobre la relación entre ambos países? A ver, es bien interesante porque la influencia no la produce sólo la sentencia. La influencia, el cambio positivo, la integración, la produce el litigio, lo cual es algo aparentemente paradójico. O sea, ¿cómo me voy a integrar con quien estoy litigando? Sin embargo, en el 2008 entró en vigencia el TLC, en el 2011 se firmó la Alianza del Pacífico y se reactivó en el 2013 el mecanismo 2 más 2, además de todos los encuentros que ha habido de la sociedad civil, periodistas. Entonces, yo creo que en ambas sociedades el hecho de estar litigando generó una reacción de acercamiento que ha sido muy positiva. Curiosamente, la adación del fallo más bien nos deja un problemita, que es lo que yo le llamo la trampa de Piñera, que es el triángulo terrestre. Este tema, ¿cómo se resuelve? Se resuelve de dos formas posibles. O diálogo entre las cancillerías, o un árbitro, o un tercero. Pero también es verdad que Chile en estos momentos está litigando con Bolivia en la Haya. Entonces, el contexto no es el mejor para discutir el tema y me parece que así lo están tomando ambos lados. Mientras tanto, que la integración prosiga. Si la sentencia nos dejó esta piedrita en el zapato del triángulo terrestre, también nos dejó otra lección. Que dos meses después del fallo nada más, el 25 de marzo, los dos países establecieron las coordenadas, las marinas y diplomáticos especialistas en el tema de la frontera marítima, y el fallo se ejecutó en tiempo récord, lo que el mismo presidente de la Corte resaltó en su memoria. Entonces, yo creo que lo positivo y la integración están muy por encima de los pendientes que todavía tenemos. Es curioso lo que mencionas, que un litigio haya generado más unión que diferencias, porque previo a la denuncia ante la Haya, existieron muchos roces diplomáticos entre Chile y Perú, ¿no? La opinión pública exaltada por estos límites que imponía Chile y por la explotación del mar que considera peruano, los intentos de Chile de ocupar, digamos, el hito número uno con casetas policiales, ¿no? ¿Qué recuento de esas diferencias capaz podríamos rescatar? Bueno, el tema efectivamente no fue fácil y hay que saludar la firmeza de Cancillería peruana. Es decir, si bien hubo integración con Chile, si bien hubo TLC, si bien hubo Alianza del Pacífico, Chile no fue fácil durante el proceso. Es decir, en el año 2000, si me pides un recuento, Chile inscribe su línea de bases a la ONU, con el paralelo como frontera marítima, que es lo que hace que comience el prelitigio, la fase previa a la demanda peruana, ¿no? En el 2001, como tú dices, instalan una caseta en el triángulo terrestre que gracias a la firmeza peruana se ven obligados a retirar. En el 2004, el Perú les pide negociar bilateralmente, lo rechazan de forma tajante. El 2007 aprueban la ley Arica-Parinacota, en la que se vuelven a agarrar el triángulo terrestre y ese es ya el punto de quiebre en el que el entonces presidente Alan García decía no, esto entre los dos no lo vamos a solucionar, vámonos al litigio de la Haya, ¿no? Y ahí tal vez va otra lección, ¿no? Este litigio no comenzó en el actual gobierno, sin embargo, se continuó manteniendo el mismo equipo de trabajo, ¿no? ¿Qué lección podemos rescatar de eso? Es una lección y por eso yo te comentaba que estoy un poco apenado que conmemoremos el primer año en un ambiente de política interna bastante complicado, ¿no? Porque los peruanos nos demostramos que cuando mantenemos políticas en el tiempo podemos hacer muchas cosas buenas. Si hacemos un recuento un poquito más largo, habría que remontarse a 1986 y la misión Bácula, ¿no? Cuando ya le planteamos a Chile que hay que negociar los límites marítimos. Lo que hace el gobierno de Alejandro Toledo después, a través de Rodríguez Cuadros, es importantísimo porque cuando invita a Chile a negociar y Chile dice que no, se cumple un requisito para poder ir a la Haya porque el reglamento del Pacto de Bogotá dice que primero los países tienen que ponerse de acuerdo entre ellos. Lo que hizo el gobierno aprista de Alan García fue también fundamental, uno, en la demanda y dos, en el acuerdo de límites marítimos por intercambio de notas idénticas con el Ecuador porque Chile contaba con tener al Ecuador como aliado y ahí hay un elemento adicional que este acuerdo con el Ecuador no solamente nos sirve en la Haya sino que cambia la geopolítica continental porque la típica geopolítica de la región fue el dos contra uno, ¿no? Ecuador unido a Chile en contra del Perú. Y en el gobierno de Ollantumala, yo he estado apoyando a Cancillería desde los tiempos de Rafael Roncagliolo la apuesta por la integración con Chile, la apuesta por bajar la voz, la apuesta por hacer participar a la sociedad civil fue impresionante. Entonces, de esta continuidad de políticas obtuvimos dos cosas 50.000 kilómetros cuadrados y una integración parcial pero muy avanzada con Chile. Entonces, esa es la lección que nos deja el fallo de la Haya. Bueno, y a nivel pedagógico, ¿no? ¿Cómo debería ser, en tu opinión, retratado este fallo para las generaciones futuras? ¿Cómo una victoria para el Perú, como una especie de solución de diferencias con un país vecino que en años anteriores despertaba, digamos, muchísimo nacionalismo de parte de los peruanos? A ver, es una linda pregunta. En primer lugar, hablando de crear días, el 25 de marzo, que es el día en el que los dos países terminaron de trazar las coordenadas, ese día debería ser nombrado el Día de la Amistad Peruano-Chilena. Porque es un acontecimiento en donde los dos países, contrariamente a las expectativas, nos allanamos a aceptar la decisión de la Corte de la Haya. Y eso merece una efemérides también. Respecto a lo otro de tu pregunta, hay una frase muy trillada, ¿Por qué el Perú no va a celebrar sin ofender a la otra parte, con respeto de la otra parte y con reconocimiento del rol que jugó la otra parte? ¿Por qué el Perú no va a reconocer una victoria que le supone justísimos 50.000 kilómetros cuadrados de mar y que, según los datos de IMARPE, ya han aumentado 9% la pesca en la región y 15% las ganancias de los pescadores en un año que ha sido malo en comparación con el 2013? Entonces, la enseñanza escolar es fundamental. Yo creo que los dos tópicos que te he mencionado son fundamentales. Se ganó, se hizo las cosas bien, se mantuvo una política de Estado en el tiempo, lo cual es un ejemplo que como sociedad debimos seguir, pero por otro lado tuvimos un contrincante que fue leal, que cumplió la sentencia y con el cual nos integramos durante el proceso. Es decir, podemos al mismo tiempo celebrar la victoria, pero comenzar a cambiar la imagen de Chile. Ahora, para terminar de responderte, lo de la imagen chilena que tiene el Perú, y ese es un tema que, una bandera que yo siempre he levantado, pasa también, es un pendiente ya a nivel de la subjetividad, a nivel de la percepción, pasa también por una política de la reconciliación con el pasado. Me parece que en algún momento Perú y Chile tenemos que conversar de lo que nos pasó, de lo que le pasó a nuestros bisabuelos, pero finalmente conversar de ello y ver qué gestos salen de allí para que se cierren las heridas, porque sobre todo en ciertos sectores de la sociedad peruana, esos recuerdos de chorrillos, miraflores, están todavía como heridas abiertas, ¿no? Definitivamente queda mucho por hacer y muchos más aniversarios que celebrar. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el estudio. Encantado, hasta cuando quieras. Un gusto. Estuvimos conversando con Daniel Parodi, él es historiador especialista en las relaciones peruano-chilenas. Hacemos una breve pausa.